seguimos grabando aquí, entonces, ¿le queda claro una condición simple? si, si, bien una condición secuencial una condición secuencial, y vamos a aprovechar recuerden, esto es C++, y es de manera estructurada cuando ustedes crean las funciones o su rutina, deben tomar en cuenta que la su rutina o función que quieren utilizar si, por ejemplo, a condición simple yo lo utilizo en el main, entonces yo tengo que definirlo arriba, encima de el main para que él sepa que existe ok, esto es programación estructural ok, entonces, yo voy aquí eh, a crear a ver la condición secuencial como el otro lo usamos condición secuencial una condición secuencial eh, como su nombre lo indica es una secuencia de condición o sea, que eh, yo voy a ejecutar ¿verdad? y voy a empezar con un if si, si la primera se da entonces, él ignora toda la demás pero no, si no se da la primera él continúa con la que le sigue si la que le sigue se cumple entonces, ya ignora la que está abajo de él pero, de manera secuencial él va chequeando cada una de ellas entonces, si no es ninguna de ellas entonces, tenemos el erx que nos va a decir de que ninguna de ellas se cumplieron bien para esto, vamos a introducir otra forma de la función a una función yo puedo declarar una variable aquí ok yo puedo declarar una variable aquí para yo decirle es que cuando lo llame a esa función él le pase el valor por los paréntesis de la función entonces, eso sería eso le llaman parámetro parámetro de una función o su rutina entonces, lo que yo hago aquí bueno yo tengo a vamos a llamar la variable vamos a llamar el día y el día es igual a 1 te digo que va a ser domingo else if else if es una forma de yo indicarle una secuencia porque a un else directamente yo no le pongo ninguna condición así porque el else indica lo contrario a la condición que yo puse arriba bien entonces el else if me indica que le pongo una secuencia yo digo a día es igual a 2 si el día es igual a 2 yo quiero que tú me retornes lunes el else if el día es igual a 3 yo quiero que tú me retornes no vamos a hacer todos ellos vamos a hacer por lo menos ejemplo si no es ninguno de ellos entonces yo quiero que tú me retornes día no vale y se dan cuenta lo que yo estoy retornando es una cadena ¿por qué yo estoy retornando una cadena? ¿alguien me puede decir por qué estoy retornando una cadena? un string ¿cómo? repito que los caracteres que la variable que le va a retornar son alfabeto no necesariamente no necesariamente no necesariamente ¿por qué yo estoy retornando string? ok yo estoy retornando string ¿por qué? está bien me voy a dar la cadena entonces es una cadena porque estamos en un ciclo de la semana domingo lunes no necesariamente ¿por qué yo estoy retornando string? ¿por qué? la función está declarada como un string en su retorno su tipo de retorno es un string entonces él espera que le retone un string si no le retorno un string entonces él va a un error porque el retorno que está esperando no es un entero ni un doble ni un float es lo que está esperando que sea un string ¿se entendió? ok gracias cuando uno declara el string el resultado tiene que ser directamente string que está cargando exacto si la función tú le dijiste que el tipo de retorno porque esto de aquí es el tipo de retorno si tú le dijiste que el tipo de retorno es un string entonces lo que tú pongas ahí en return tiene que ser string si tú le pones entero aquí el tipo de retorno tiene que ser un entero y así sucesivamente ¿queda claro eso? sí entonces mira mira esta función secuencial cuando miramos esta función es aclarando por qué la cadena ¿cómo? en la pregunta que usted hizo de por qué es una cadena ¿por qué yo retorno una cadena? cadena ¿por qué? entonces ¿cuál es la que no? como ellos no lo tenían entonces ok el aclarando es que mira la función la condición secuencial su valor de retorno es un string ok entonces por ende lo que debo retornar debe ser un string yo no yo aquí no puedo retornar un entero un número yo aquí no puedo retornar un booleano o sea el tipo de retorno tiene que coincidir con el tipo que es ¿estamos claros? sí bien entonces vamos a invocar esta función yo comenté esto para poder invocar yo voy a compilar y voy a ejecutar esto ya me dio no responde me voy a pegar realmente que él bien yo compilé y ejecuté esto esto me dio un error ¿por qué el error? ¿por qué ustedes creen que es el error? ¿por qué el error? ¿eh? le voy a poner la función para que lo vean y le voy a poner aquí ah porque le falta entre la paréntesis el parámetro exacto o sea esta esta función yo le indiqué de que le iba a pasar un parámetro y el parámetro va a ser de tipo entero entonces aquí yo tengo que indicar ese parámetro o sea yo le invoqué la función pero no le pasé el parámetro y por ende va a dar un error porque le falta algo bien señor ayúdenme entonces si compilame escuchamos esto ok no me ejecuto nada ahí déjame ver ah si ciertamente no me voy a ejecutar nada porque yo no lo mandé a imprimir recuerda que esto simplemente me está retornando algo un valor un valor ese valor o lo asigno a una variable o lo mando a imprimir o y se dan cuenta y nos retornó domingo pero no se dan preguntito entonces cuando usted puso el urno a condiciones secundarias simplemente el día asignado al urno el que yo tengo es la condición allá, miren si es urno yo tengo urno si el usuario limita un tema puede ser miércoles le va a tirar ese mensaje número 1 o le va a tirar el director día novario día novario exacto en mi secuencia yo lo estoy tomando en cuenta el día 1 y el día 1 exacto si te pone cualquier otro día póngale que no no vale entonces tú te vas a acatar a la política exacto entonces aquí nosotros le indicamos simplemente ese valor ahí aquí lo que eh y hacer un SIN NUM ¿verdad? y pasarle el valor NUM aquí bien bien ok, ahí lo estoy pasando el valor dinámico para introducir tu número introducir tu número ¿sabes? ¿no hay cuánto? ¿estás comenzando? ¿sabes? entonces, imagínate que yo pongo 8 día no válido porque el 8 porque el 8 no está dentro de mis condiciones si yo pongo 3 ahí sí me pone martes porque martes está dentro de las condiciones que yo tengo aquí bien seguimos está muy claro esto, señores bien vamos a ver 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 pues sí ¡Gracias! 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 Vamos a hacer esta Para dar un ejemplo De De un tipo Anidado Ok La técnica anidada Por ejemplo Aquí tenemos Adición anidada ¿Verdad? Aquí voy a Le voy a pasar un número ¿Verdad? Vamos a poner ese comentario ¿Verdad? Iguales Recuerda señores Eh Siempre Deben ¿Verdad? Siempre deben utilizar la técnica Que le enseñamos Desde el principio Clarificación ¿Verdad? E Leer bien Leer bien Leer bien Interpretar Clarificando ¿Verdad? Porque cuando tú clarificas Tú encuentras la solución Oye, la solución es fácil Cuando tú Estás muy claro En lo que te están pidiendo ¿Claro con eso? Sí Bien Bien Entonces Vamos a ver La técnica de anidada Anidado Es como yo tener una estructura Dentro de otra estructura Yo, ¿sabes? Es como si yo tuviera dos preguntas Pero La segunda pregunta Lo voy a hacer Si se cumple la primera Eso sería algo anidado Por ejemplo Yo estoy aquí Yo quiero Imagínate Yo estoy en el aula ahora mismo Y Quiero comprar un ticket Para Subirme la guagua ¿Verdad? Lo primero Yo digo No, quizás Este ejemplo No es muy bueno Yo quiero ir a la cafetería Quiero ir a la cafetería Y quiero Comprar algo Para comer La cafetería Se encuentra Dentro del parque Cibernético Allá En el En el fondo Lo primero es que Debo Contestar Si el parque Cibernético Está abierto Si el parque Cibernético No está abierto Ya no es necesario Ni hacer la otra pregunta Si la cafetería Está abierta Porque la primera pregunta No se No se logró contestar Ahora Si el parque Cibernético está abierto Entonces ya Si me da la posibilidad De contestar La siguiente pregunta Porque Que es posible Que el parque Esté abierto Pero la cafetería No esté abierto Yo vengo y pregunto Si la cafetería Está abierto Si está abierto Entonces Compro lo que tengo que comprar Entonces Esta sería La situación En que yo utilizaría Una La técnica De anidarla Una pregunta ¿Verdad? Un if Completo ¿Verdad? Dentro De otro if De otro if Bien O sea Contesté esta Entonces Pregunto es ¿Queda claro el concepto? ¿Queda claro el concepto? Si Si Ok Entonces Vamos a ver Si lo aplicamos Utilizando Este ejercicio Como les dije Primero Vamos a clarificar Nos están pidiendo Que lea Un número entero Leer Un número entero De dos Dígitos Y determinar Si los dos dígitos Son iguales Entonces Me están pidiendo Lea un número Lea un número entero De dos dígitos Imagina que el usuario ponga Dos dígitos ¿Verdad? Entonces me está diciendo Que el dígito uno Es el siete Y el dígito dos es El ocho Suponiendo Que el usuario pone Setenta y ocho Ah Entonces ya Ya yo estoy claro Lo que me están pidiendo O sea yo Me ponen el número Recuerda No es que yo voy a introducir Dos números Es que me ponen El número setenta y ocho Y voy a tomar El dígito Uno Que ahí va a ser siete Y el dígito dos Que va a ser el ocho Tal y como el Pero ajá Y si el número Es Ocho mil setecientos cincuenta y cuatro Me dijeron Según el ejercicio Wow Según el ejercicio Leer un número entero De dos dígitos Me están diciendo Dos dígitos Esa es la política Que me están aplicando ahí Entonces Yo tengo que tener la habilidad De De que no sea De cuatro dígitos Porque esto es de cuatro dígitos Y si se dan cuenta Entonces La misma Clarificación La interpretación que estoy haciendo El ejercicio Me está diciendo Que Debo filtrar Esa información De que no sea De dos De cuatro dígitos Me están llegando De relación Perfecto Entonces Una vez que yo tengo resuelto Este Esta clarificación Desde allá Yo sé Que tengo que primero Ver Ver Que contenga Que contenga Wow Por favor Señores de que ven Que ya hay un sonido raro Pongan El mute El micrófono Porque va a afectar La grabación Bien Entonces Si yo tengo aquí verdad Lo primero que yo tengo Que tomar en cuenta Es que el número Que voy a introducir Eh No pase De los tres dígitos Pero tampoco Si yo Si yo Si mi número Es este Nueve Este no pasa De los dos dígitos Pero tampoco llega A los dos dígitos Y mi Y mi ejercicio Me está diciendo Leer un número Entero De dos dígitos O sea La política Que tiene que ser Dos dígitos O sea Que también Tengo que tomar en cuenta De que el número No sea menor Eh Que nueve Le están llegando Le están llegando Entonces Mira todo lo que yo He hecho Antes de comenzar A desarrollar O sea Yo busqué Todas las posibilidades A mi alcance De clarificar Hasta con ejemplo Lo voy poniendo Para ver Más o menos Cómo le voy a plantear eso Eso es lo que usted Tiene que hacer En todos los ejercicios Que vayan a hacer De que más o menos Lean bien El enunciado Y hagan ejemplo Para ver Las diferentes posibilidades Bien Entonces Tomando en cuenta eso Entonces Yo tengo que tomar en cuenta De que Que no se pase De los dos dígitos Pero tampoco Sea menor De los dos dígitos Y Una mejor forma De hacer esto Verdad Es que Yo preguntar Si el número Que es lo que me indica Si un número Que no sea menor Que Que no sea menor De dos dígitos Y que no pase De dos dígitos Número Mayor que nueve Y Menor que nueve Y Número Mayor que nueve ¿Verdad? Y Y Los operadores Número Menor que nueve Menor que nueve Menor o igual ¿Verdad? Porque noventa y nueve También ¿Verdad? ¿Verdad? Esta condición por lo menos me va a permitir De que se cumpla lo que estaban hablando aquí De que ni se pase de los dos dígitos Pero tampoco sea menor De los dos dígitos Bien Entonces Una vez que llegamos a este punto Entonces podíamos decir De que Bueno Podíamos tener dos variables ahí Una Que me diga Primer Primer Dígito Primer dígito Va a ser Número Entre 10 Como ya lo hemos visto en otra ocasión ¿Verdad? Segundo Dígito Va a ser Número Menos Número Número Entre 10 Por 10 Si Ya Ahí ya tenemos Esta Esta resuelta Ahí ¿Verdad? Yo sé Ahí preguntaríamos ¿Verdad? Si ¿Verdad? Si Primer dígito Es Si Es Es igual A Segundo dígito Ok Mira Esta es una condición anidada O sea una estructura de anidad Porque aquí Para yo llegar a esta condición Como tal y como expliqué anteriormente Debe cumplirse la condición de arriba Pues copia Si se cumple la condición de arriba Entonces Él hace la siguiente pregunta Bueno Si eso es así Entonces No sé Eh Los números Son Iguales De lo contrario ¿Verdad? Los números ¿Verdad? Los números Los números No son iguales Y yo pudiera también ponerle un 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 a esta condición ¿Verdad? En caso de que eso no se cumpla En caso de que eso no se cumpla Debe ser un número de dos dígitos Dígitos ¿Queda claro eso? ¿Queda claro eso? Pregunta señores ¿Qué es el problema? Caprición lo ha hecho la recuadilla ¿Es el problema? Bueno lo podemos comprobar el algoritmo Recuerda que este es un algoritmo propuesto ¿Ok? Hay que sacar la prueba de escritorio a esto le he enseñado que no asuman que no asumir siempre tiene que tener diferentes propuestas yo hago una propuesta de algoritmo bueno vamos a probarlo para si cumple con lo que me están pidiendo si no cumple va a tener que hacer otro para eso para eso es que tu programa es que tú tienes que ir buscando la posibilidad de que se ajusta a la necesidad que te están pidiendo vamos a probar eso y si nosotros le sacáramos la prueba del escritorio a esto memoria pantalla en la memoria se va a crear una variable se llama como lo vemos aquí la se va a crear una variable se llama no a no se le va a introducir un valor imagina que le ponen ese valor mi 12 en la línea 30 va a venir número es mayor que 9 se cumple ese valor esa condición número es mayor que 9 se cumple la primera ahora recuerda que estamos utilizando un operador lógico que va a conectar las dos condiciones o sea que decir no basta con una sola condición y número es menor o igual a 99 número es menor o igual a 99 eso es falso y que no dice el operador y esa teoría que no dice de que será verdadera cuando ambas condiciones sean verdadera y eso no se está cumpliendo aquí y como eso no se está cumpliendo que es lo que va a ir al earth sí 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 esto es lo que va a ser en pantalla pero vamos a ver si eso es cierto vamos a llamar esta función verdad vamos a pasar el número de verdad vamos a comentar esto que no lo creemos ahora y vamos a compilar y ejecutar esto bien nos está pidiendo que todo con valor que le pongamos mire exactamente lo que indicamos que ese debe ser un número de dos de tal y como nosotros nos salió en la prueba de escritorio si no sale hasta ahora mismo para ese punto el algoritmo está funcionando pero vamos vamos a probar los otros puntos si le ponemos un 7 de acuerdo a cómo está el código de verdad es ese mensaje porque el número es menor no es mayor que la que 9 o sea que esa condición es falsa entonces vamos a ver otro más si le ponemos 78 dice los números no son iguales o sea que se cumplió la condición de la que está aquí vela ellos no son iguales yo sé que se cumplió esto si nosotros ejecutamos la los números no son iguales vamos a ponerle son los números son iguales no son iguales seguimos señores seguimos te están escuchando y a adoro ya a ¡Suscríbete al canal!